Considerado por Gabriel García Márquez como el mejor escritor que tenía Colombia, la impresionante y oculta obra literaria de Rodrigo Arenas Betancourt solo podía ser opacada por su monumental escultura, la cual decora para siempre diferentes ciudades de nuestro país y México la cuna de la cultura latinoamericana. Sin saberlo, su padre José Dolores, quien trabajaba en la construcción y tallaba figuras en madera, le transmitió a uno de sus hijos la pasión por las manualidades. Por otro lado, su madre Virginia le enseñaba a desarrollarle a creatividad a partir del movimiento del fuego en el horno de leña y las nubes en sus caminatas para divisar paisajes. En su natal Fredonia, Rodrigo Arenas Betancourt comenzó a mostrar habilidades avanzadas en el área de las artes plásticas a lo largo de su educación, por lo que varios habitantes del municipio andioqueño se unieron para que él estudiara en Bellas Artes y posteriormente, un grupo de amigos viendo su gran potencial se unieron para que puliera su arte en México. Y esta gente busca la forma de poderlo apoyar para que él, teniendo creo que unos 25 años, viajara a México. En México aún llega como un desconocido, pero sus amigos aquí en Colombia buscaban la forma de publicar una columna que se llamaba PRAP para Rodrigo Arenas Betancourt y con esa publicación de esa columna, que iban haciendo diferentes amigos, encontraron la forma de irle consignando algún dinero en México. En este país, Rodrigo Arenas Betancourt comenzó a conocer nuevos artistas y, por ende, a transformar su forma de ver el arte, por lo que dio inicio a una gira para recorrer todo México como profesor y alumno, y con la nueva perspectiva empezó a desarrollar una serie de esculturas que fueron aceptadas comercialmente luego de afrontar varios rechazos previamente. Su crecimiento artístico a nivel local lo empezó a enmarcar como uno de los mejores artistas mexicanos y durante 25 años logró su objetivo de vivir del arte como escultor antes de regresar a Colombia, donde empezaría un nuevo camino gracias a la política nacional. Pasaron varios años y al llegar a la presidencia un amigo suyo de toda la historia le encarga en su posesión Rodrigo Arenas, vamos a hacer la escultura del Bolívar de Pereira. Empieza el proyecto, él lo realiza completamente en México, realiza maquetas, realiza escultura, el Bolívar de Esnudo de Pereira fue hecho en su totalidad en talleres mexicanos, en Asiotla, que es donde viven sus hijos, sus hijas que están en México y donde él tuvo su hogar y taller cuando vivió en el DF. Entonces, elabora allí toda la escultura y la escultura llega por barco a Colombia y de barco llega, desde el puerto llega hasta Pereira y se instala y empieza el problema más grande porque varias cosas. Entonces, empieza la disputa, porque él era un gran artista en México siendo colombiano. El Bolívar desnudo, que generó distintas reacciones, le abrió las puertas para que regresara y se instalara definitivamente en el país que lo vio nacer y comenzó a desarrollar proyectos a lo largo y ancho del territorio, desde Magdalena a Zaneiba, con una fuerte presencia en el eje cafetero y Antioquia y construyendo en Boyacá el símbolo de la independencia, el Pantano de Vargas. Aunque su vida artística fue reconocida por las más de 30 esculturas monumentales que construyó en México y Colombia, el talento que llevaba en la sangre y expresaba a través de la creatividad no solo estaba plasmado en la fundición, tallado y construcción. Al Gabriel García Márquez, leerlo y conocerlo, él decía, él se atrevió a decir en uno de sus escritos que el mejor escritor que tenía Colombia era Rodrigo Arenas Betancourt. Y es increíble, un libro de Rodrigo Arenas Betancourt no se comercializa, tú no lo puedes conseguir vendido en ninguna librería de este país. Hay muy poquita gente que los tiene porque todos fueron lanzamientos en unas colecciones privadas, apoyadas por el Instituto Caro y Cuervo, apoyadas aquí desde la gobernación de Antioquia. Entonces eran libros de lanzamientos privados, privados no públicos, pero de entrega privada en un grupo cercano y eso hizo que él lo conociera a la gente que era cercana, alcanzara a leer sus libros, pero lastimosamente nunca se fue a un punto comercial. México marcó su trabajo de artista de principio a fin, pues allí encontró una corriente indígena que lo nutrió. Encontró la fe en su trabajo y comprendió la orientación que debía tener su obra. Allá decidió ser un artista del pueblo. En Colombia tuvo la visión de importar la fundición de obras de arte a niveles monumentales y gracias a los contratos que tuvo con el Estado, pudo investigar en sus raíces, desde el misterio de las montañas antioqueñas hasta el sentimiento del desasosiego del hombre colombiano, el cual fue plasmando en sus obras. Entonces, el gran legado de él está en silencio y está contado en todas esas esculturas y ese es el gran legado. El segundo gran legado de Arenas es, como lo hablábamos hace un momentico, él ha sido fotógrafo, ha sido dibujante, intentó ser pintor y tiene mucha obra que ya no es obra pública con ese gran concepto social. Cuando tú miras todas esas grandes obras tienen un gran concepto social que quieren contar la historia y le sirven solamente al pueblo en el que están puestas. Tú llevas una escultura de esas y no tiene ningún sentido en Estados Unidos o en Europa. Tiene sentido en Latinoamérica, en Medellín. El 18 de octubre de 1987, Rodrigo Arenas Betancourt fue secuestrado por la FARC en Caldas, Antioquia, y estuvo 81 días en cautiverio. Una situación que cambió su perspectiva respecto a los valores del ser humano, pero con los años encontró nuevamente su capacidad de amar y expresar ese sentimiento en sus obras antes de fallecer por cáncer en 1995 en Medellín. Rodrigo Arenas Betancourt dejó una huella monumental en la historia del arte colombiano y latinoamericano. El maestro plasmó en bronce y papel la cultura de nuestro país, en obras públicas e inéditas monumentales. Es arte, es creatividad, es monumental y también es paisa. ¡Gracias!